Ahora. Nos vamos desde el Cajón del Maipo hasta la quebrada Macú, la actividad de las autoridades anunciando medidas. Escuchamos al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Es sumamente alta, eso significa que toda la lluvia que vamos a recibir podría descender en forma inmediata, nada que darse en la cordillera y por lo tanto tenemos un alto riesgo de tener desprendimientos, derrumbes, aluviones en distintos lugares. Este riesgo no solamente en la región metropolitana, sino que tan como han señalado la Dirección de Meteorología, la ONEMI, esto tiene desde Coquimbo hasta la Araucanía, particularmente entre O'Higgins y Bio Bio. Así que tenemos problemas en todos ellos y por lo tanto lo primero que quiero decir es que estamos en un momento en el cual hay que cuidarse, hay que tomar las precauciones, no estar en las quebradas, no ir a lugares donde los cursos de agua, o incluso lugares como este que hoy día no presentan agua, pueden crecer muy rápidamente y en una magnitud que la gente no espera y puede crecer en unas magnitudes que como digo son completamente inesperadas. Para esto, frente a esto, hay tres elementos que juegan. En primer lugar, a pesar de que estas son circunstancias como ya mencioné absolutamente excepcionales, se han hecho muchas obras, estamos en una de ellas, voy a mencionar en un segundo los elementos de la quebrada de Macul, donde hubo un evento muy serio y muy grave el año 1993. Pero hay obras no solamente en este lugar, sino que en distintos lugares que se han realizado y se siguen realizando. Adicionalmente a eso, hay un plan de mantención de todos estos cauces y quebradas, donde se va limpiando y haciendo que todos estos cauces puedan llevar el máximo de la cantidad de agua. Esto se hace pensando en los inviernos, pero dado esta situación se han avanzado con esos planes más rápidamente, se hacen durante todo el año, se ha avanzado más rápido de manera tal de que tengan su plena capacidad, como ustedes pueden ver en esta quebrada. Y en tercer lugar, por supuesto, toda la maquinaria en todas las regiones y todo el personal del ministerio y de todas sus direcciones están disponibles para esta emergencia y así lo van a estar durante todos estos días. Esto no solamente es lo que refiere a obras hidráulicas, también tenemos los temas de servicios sanitarios. Cada vez que esto sucede, se produce turbidad en los ríos y todos los sistemas de agua potable que provienen de los ríos tienen dificultades en su captación. Afortunadamente se han hecho muchas obras, en el caso de Santiago hemos pasado de 11 horas de capacidad para tener agua sin tomar abastecimiento del río. Hoy día estamos en 34 horas, por lo tanto podemos tener un evento de turbidad muchísimo mayor y lo podemos resistir. En otros lugares del país también se han aumentado las horas, pero eventualmente podemos tener lugares en los cuales la turbidad sea mayor que las capacidades que tenemos en los sistemas. Ya hay planes de emergencia en cada uno de ellos. Lo mismo la dirección de vialidad tiene personal distribuido en todos los lugares donde sabemos que pudiera haber mayores riesgos de manera tal de estar alerta a los problemas viales que podamos tener en distintos puntos. Ahora respecto a la quebrada de Mapul, como ya mencioné, esto tuvo un evento muy significativo en el año 1993. Se realizaron posteriormente obras de emergencia que fueron estos decantadores, luego se hicieron obras definitivas para realizar este trabajo. En el año 2018 se contrató a una empresa suiza pensando que precisamente el cambio climático iba a producir eventos como los que podríamos tener hoy y mañana y por esa razón entonces se hicieron simulaciones de qué es lo que podría suceder con eventos mayores y con isotermas más arriba. Y lo primero que surgió fue el problema de la ladera, el borde norte hacia el lado de Peñalolén que requería mayores protecciones, los cuales se desarrollaron durante el año pasado. Se elevó más de dos metros la protección aguas arriba de estos decantadores. Se enrocó también hasta 600 metros hacia arriba de manera tal de defender eso. Durante el año 2021 estamos haciendo lo mismo, la ladera norte, también aguas abajo. Y también se están realizando trabajos para aumentar las capacidades de retención de esta quebrada y de esta obra, utilizando la hondonada que tenemos aquí hacia el lado sur. Así que hay obras que ya se han realizado, otras que se están realizando y por esa razón esta quebrada hoy día está en condiciones de hacerlo, pero vuelvo a insistir, tenemos un evento de una magnitud que podría ser superior a las capacidades y vuelvo a llamar a la precaución a todas las personas de manera tal de poder cuidarse y cuidar a las personas de sus familias. Escuchamos al ministro Alfredo Moreno en esta actividad de la quebrada Mocul explicando cuáles son las medidas que se están tomando. Ahora habla el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Y mañana esperamos un evento de clima absolutamente extraordinario para el mes de enero con una combinación de mucha lluvia, estamos pensando en 35, 40 milímetros en la cordillera, pero sumado a una alta isoterma, es decir, va a llover donde normalmente cae nieve y por lo tanto esa agua, esa lluvia podría lavar los cerros y el producto del lavado del cerro, que es básicamente lodo, barro, va a caer a través de las quebradas sobre la ciudad. Entonces, en primer lugar, prepararnos para eso como comunidad. En segundo lugar, es evidente que no es el momento de visitar nuestra cordillera de los Andes, no es el momento de ir de picnic, no es el momento de salir en bicicleta, no es el momento de ir a caminar a la cordillera, porque esto va a ocurrir seguramente muy rápidamente y por lo tanto nos puede pillar adentro de la cordillera y finalmente sorprendernos con desplazamientos de lodo, remociones en masa, aludes, etc. Si alguien tiene un pariente que se encuentra actualmente en la cordillera, bueno, contáctese con el municipio correspondiente de manera de poder ir a buscarlo y pedirle que vuelva a su hogar. No es el momento de estar en la cordillera, así que ojalá nos ayuden en comunicar este aviso. Tal como ha señalado el ministro Alfredo Moreno, los servicios públicos están dispuestos, la ONEMI ha coordinado con todos los municipios, particularmente los que tienen contrafuerte cordillerano, de manera de sus sumideros, sus alcantarillas, estén en perfectas condiciones. También el Ministerio de Vivienda, a través del Servio, ha dispuesto de bombas para monitorear los siete pasos bajo nivel que tenemos en la región, que muchas veces se inundan cuando hay gran cantidad de precipitaciones. Así es que el sector público, ministerios, intendencias, municipios, la ONEMI, estamos lo mejor preparados que podemos estar y lo que requerimos entonces es la colaboración de la comunidad toda. Intendente, estamos en medio paramega. Solamente recordar estos trabajos que están haciendo y también el llamado a la gente que está igual subiendo cuando el maipo, incluso siendo rascos. Bueno, efectivamente, San José de Maipo es una comuna que entró en fase 3 y, por lo tanto, hay más libertad de movimiento que donde nos encontramos, en la comuna de Peñalolén. Y el llamado es a no visitar la cordillera, no subir a Farellones, no subir a Aguas de Ramón, no subir al Cajón del Maipo, porque la cordillera, en tiempos de situaciones climáticas como la que vamos a tener a partir de hoy en la noche, son circunstancias muy traicioneras, en el sentido que nos pueden sorprender rápidamente con... Se nos fue el audio con el Intendente Felipe Guevara en esta actividad que se está llevando a cabo en la quebrada de Macún. Las autoridades más importantes referentes al tema de obras públicas, la Intendencia de la Región Metropolitana. Y también vemos ahí en pantalla al director de la ONEMI, Ricardo Toro, ¿volvió el audio? Vamos con él. ...en época estival, y que nos estén más altas de sobre 3.200 metros, abarca desde Valparaíso hasta los ríos. En este momento este sistema se está dando principalmente en Ñule hasta la Araucanía, con lluvias moderadas fuertes. Este se está desplazando, y esto es importante que la gente sepa, se está desplazándose al norte y en la zona central. La zona central debería incrementarse a partir de las 18 horas de hoy día, con un pitch mañana en la mañana, en la madrugada, posteriormente volvería a declinar, y se incrementaría de 18 a 21 horas del día sábado, para posteriormente volver a declinar. Por lo tanto, este es un evento que está en desarrollo, que podría alcanzar en esta zona, en la zona de Valle, hasta 35 milímetros, y en la precordillera y cordillera, hasta 70 milímetros. Que dado a la sequía y el sedimento que existe en esa zona, es el riesgo que corre la gente que sube a sus sectores, como lo están indicando anteriormente. Por eso, desde ayer, estamos informando a la población que no es conveniente este fin de semana concurrir a esos lugares, porque es de alto riesgo, y ya tenemos experiencias de años anteriores que han habido fallecidos, desaparecidos, en distintas zonas de riesgo que ya están identificadas. Y por lo tanto, pedimos a la población que siga las instrucciones, este es un pronóstico que se está dando, y que ya viene desde el sur, y lo más probable es que existan situaciones y que pueden traer riesgos. Ojalá que no ocurra, pero si ocurra, tenemos que tener previsto que hacer, y la gente no puede estar en esa zona de riesgo, porque es muy poco el tiempo que hay para poder evacuar ese tipo de situaciones por las pendientes que son bastante inclinadas. Director, ¿cuáles son las zonas de riesgo en este momento? ¿Y si las puede describir? Bueno, hay zonas de riesgo, hay en todo Chile, pero las más históricamente que han habido situaciones complejas han sido San José de Maipo, en el Asterma del Flaco, y principalmente en la provincia de los Andes, donde hemos tenido mayores problemas y afectaciones, con fallecidos, desaparecidos, y afectación a la población en sí. ¿Y son las mismas ahora en este momento? Bueno, siguen siendo las mismas, y eso es importante, y por eso que no solamente en esas tres, sino que eso es lo que históricamente se indica. Pero todo el sistema frontal, que es inusual, en verano no hay sistemas frontales, normalmente hay lluvias convectivas, que llueven en poco tiempo, 12 horas, y eso hace la afectación, en este caso es un sistema frontal que está afectando, y en todas las regiones se han levantado los puntos críticos que hay de zonas de riesgo, y para eso se ha desplazado todo el sistema regional de protección civil para poder advertir a la gente y tomar las medidas que sean del caso. Director, pero a nivel nacional, veíamos que ya han vivido, habían desprendimiento y algunos caminos que ya estaban siendo afectados. Además, a esta hora, informa a través de las redes sociales la municipalidad de San José de Maipo que está cayendo agua-nieve, por lo tanto, ya está, en el fondo, el sistema ya está. Claro, el sistema ya está, por eso lo dije, ya está moderado a fuertes desde Ñuble hasta la Araucanía. Lo que pasa es que la gente puede empezar a confiarse como la lluvia ha sido débil, que esto no va a ocurrir, y por eso que estoy insistiendo que ese sistema que se está desplazándose al norte desde el sur, donde ya está lloviendo moderado a fuerte, va a empezar a afectarnos a partir, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, a las 18 horas, y especialmente en la madrugada del día sábado, y posteriormente nuevamente con un segundo pic, a partir de las 18 horas aproximadamente del sábado hasta las 21 horas, donde ya empezaría a declinar el evento que encontramos. Por eso advertimos a la población que no se confíe, porque esto es un sistema frontal que todavía está en desarrollo, está desplazándose hasta esta zona, y que ya está teniendo efecto en la zona sur donde comenzó. Usted decía que en otros años habíamos tenido situaciones bien dramáticas con fallecidos. Lo conversábamos antes de este punto de prensa, usted decía que si no tomamos los recuerdos podemos ver una situación de este mismo tipo. Entonces, hacer un llamado, a lo mejor desde el punto de vista más emocional, porque en gente todavía ni siquiera encuentra los núcleos familiares. Bueno, esa es una situación que ocurre después de las afectaciones, y normalmente la mayoría de las veces es porque hay gente que está en zonas de riego, y posteriormente eso trae como consecuencia problemas de desaparecidos o fallecidos que afectan al núcleo familiar en sí. Pero yo quiero destacar que normalmente en este tipo de amenazas, normalmente es porque la gente está ubicada en zonas que son de riego, y normalmente se advierte porque los monitoreos de los sistemas frontales comienzan normalmente 24, 48 horas antes, como ustedes están y como lo hacemos desde la UNEMI. Por lo tanto, es advertir a la población que no vaya a zonas de riego, es un riesgo innecesario que está corriendo, pudiendo tener todo el verano para poder concurrir en esa misma zona y hacer la misma actividad que tenía previsto este fin de semana. ¿Cómo se puede hacer para evitar que la gente pase? ¿Se puede adelantar un control sanitario como los que están puestos los días sábados o los domingos en el cajón del Maipo? Porque hay muchas personas que prefieren subir el viernes para saltarse justamente este procedimiento que se inicia el fin de semana. Sí, yo quiero decir que los controles, mientras más controles también pueden disminuir, pero mientras no exista, es que la gente entienda que ellos son los principales responsables de no concurrir a zonas de riego, prácticamente los controles pueden disminuir, pero no van a ser total. Aquí lo importante es entender que Chile es un país de riesgo. Tenemos terremotos, tenemos tsunamis, tenemos aluviones, tenemos incendios forestales y para cada una de esas amenazas se advierte. En este caso específico de las remociones en masa con aluviones, es recomendable no estar en las zonas que justamente se pueden producir y eso se puede hacer con anticipación. Entonces, no es lógico que la gente vaya a esa zona donde puede ocurrir. Y si no ocurre, bueno, es una advertencia que está dentro del pronóstico, pero aquí hay una probabilidad cierta de que va a llover una cantidad de milímetros importante en el total del evento. Director, lo que pasa es que lamentablemente no estamos viendo eso, no estamos viendo que la gente haga caso a la recomendación de las autoridades, sino que todo lo contrario. ¿No será necesario poner, entonces, en definitiva, una especie de control, aunque no sea sanitario, pero de emergencia para evitar que la gente se... Yo, de acuerdo a las coordinaciones que hay con el sistema de protección regional y de protección civil, está establecido colocar controles especialmente en las zonas de riesgo, pero vuelvo a repetir, eso nunca es suficiente si las personas no entienden que ellos son los primeros responsables en no acceder a esta zona para evitar el riesgo que ellos conllevan. Intendente, preguntarle en relación a lo mismo que conversábamos recién con el director nacional de la NEMI, ¿se ha pensado en extremar las medidas, en colocar a lo mejor sanciones más extremas a esta gente porque veíamos hace un rato personas que efectivamente iban a hacer un rato hoy al medio día? En el caso del cajón del Maipo se ha dispuesto un control entregando información respecto del frente que ya está en la región metropolitana, de hecho en este minuto está cayendo agua-nieve en el sector del embalse El Yeso y por lo tanto todas las personas que ingresan al cajón del Maipo se le está advirtiendo, pero como ha dicho muy bien don Ricardo Toro, el director nacional de UNEMI, esto es responsabilidad individual, aquí el cuidarse, el poder tomar las medidas, particularmente aquellos que van a la cordillera con sus familias, con sus niños, es una responsabilidad totalmente individual, por lo tanto el llamado es a cuidarse, a no visitar la cordillera, a informarse lo que estamos haciendo como autoridades justamente eso, difundir y les agradezco a ustedes que hacen el trabajo de comunicar a toda la población los peligros que tiene el visitar nuestra cordillera este fin de semana. Como les digo, el frente de mal tiempo ya está en la región metropolitana y se va a ir incrementando con el paso de las horas hasta hoy día en la noche y de luego mañana todo el día. Entonces no se han llamado a la ciudadanía, pero ¿cuál es la coordinación que también hay con las empresas eléctricas, por ejemplo, con Aguas Andinas, con lo que podría pasar este fin de semana? Las coordinaciones con las empresas de servicio están hechas, tanto con las empresas eléctricas, que han redoblado sus cuadrillas cuando se establece una alerta preventiva, ellos tienen que incrementar las cuadrillas de emergencia respecto de las sanitarias, exactamente lo mismo. Los ríos Mapocho y Maipo seguramente van a sufrir turbidades, esas turbidades muchas veces no permiten captar agua y afortunadamente hace pocos meses hemos inaugurado los embalses gigantes de almacenamiento de agua en la zona de Pirque que permiten que nuestra ciudad pueda abastecerse de agua potable durante 34 horas sin necesidad de captar agua de los ríos. Por lo tanto, tenemos una autonomía inédita que no existe en otra ciudad de América Latina y que nos permitiría, en ese caso, poder ser autónomos en agua potable durante 34 horas. Así es que todas las empresas públicas y privadas están en coordinación. Lo mismo respecto de bomberos, respecto de las instituciones que colaboran, la red de salud, los municipios, se han dispuesto albergues si fuese necesario en aquellas comunas que están más comprometidas con el contrafuerte cordillerano. Así es que toda la red pública y privada está en máxima alerta para este frente de mal tiempo que ya llegó a nuestra región metropolitana. ¿En ese sentido, entonces, podríamos señalar que si hay turbiedad en el río Maipo, la región metropolitana está 100% segura de que va a tener abastecimiento debido a lo que usted señalaba de esta reserva? Afortunadamente, gracias a las obras que se han impulsado desde el Ministerio de Obras Públicas, Santiago es la ciudad que tiene mayor autonomía en América Latina en materia de agua y es capaz de abastecerse de agua potable durante 34 horas sin necesidad de capturar, de captar agua en caso de que estos ríos, particularmente el Maipo, que explica el 80% del abastecimiento de agua potable en nuestra región. Así es que tenemos esa autonomía, ojalá no se utilice y ojalá sea suficiente en el caso de ser necesario. Intendente, ¿pero eso no significa que no se vayan a tener cortes? O sea, ¿eso no se puede garantizar? O sea, puede haber sectores que efectivamente tengan cortes de agua y electricidad independiente de todas las medidas que se están tomando, ¿no? Hay una autonomía en el caso del agua potable de una cantidad de horas muy importante. No debieran haber, por lo tanto, cortes durante ese espacio de tiempo. Y respecto de la electricidad, hay cuadrillas, muchas veces caen árboles sobre el tendido eléctrico, se producen accidentes y esas cuadrillas tienen que responder rápidamente al restablecimiento del sistema eléctrico domiciliario. Una pregunta más, no más. ¿Es la capacidad de evacuar a una persona aledaña del río o si es solo una presentación hasta ahora? Los municipios, particularmente San José de Maipo, Los Barnechea, que son lugares donde es posible adentrarse fácilmente a la cordillera, han estado efectivamente desarrollando esa labor preventiva, comunicando, acercándose a las personas que están en la cordillera y recomendando el salir de esos lugares. Así que ese trabajo lo estamos haciendo. Escuchamos el relato de las autoridades en la quebrada de Macul, entregando el detalle de las medidas dispuestas para este sistema frontal, las alertas preventivas en nueve regiones, desde Coquimbo hasta la región de Los Ríos. Con la imagen ahora volvemos de la quebrada de Macul al cajón del Maipo. Dali Linares, antes estábamos viendo una...